Con la colocación de la primera piedra, el gobierno de Guatemala inauguró hoy la edificación del Centro Especializado de Reinserción y la Casa Intermedia de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, un renovado recinto donde se atenderán a jóvenes en conflicto con la ley penal y menores de edad rescatados, a quienes se le facilitará la oportunidad de reinsertarse exitosamente a la sociedad. En materia de adolescentes en conflicto con la ley penal, la reincidencia y sus cifras nos retan. Bajo el modelo tradicional, la reincidencia es del 31%. Es decir, de cada 100 jóvenes que sacamos a la sociedad, casi un tercio nos regresa. Los esfuerzos en conjunto que tenemos hoy entre la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de Estados Unidos, el proyecto de justicia para juventud y género de USAID y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República de Guatemala nos permiten aspirar a que ese número se reduzca al 5%, es decir, una cifra significativa del 31 al 5%. Sobre este nuevo proyecto el presidente de la República, Jimmy Morales, recordó, es más económico invertir en la reinserción que el costo que genera la violencia y la delincuencia en el país, además de que con la generación de oportunidades y de capacidades se podrá cambiar la vida de los jóvenes, sus familias y sus comunidades. Y sobre eso tenemos que trabajar y por eso le pido a las cortes, a los jueces, a las jueces que nos ayuden incluso hacia cómo administrar el redireccionamiento de los jóvenes hacia las escasas instalaciones que hasta hoy tenemos. La obra se desarrollará en el municipio de San José Pinula y en este se albergarán a 400 adolescentes, a quienes se le brindará educación a nivel básico y universitario, talleres de carpintería, herrería, panadería, corte y confección, cursos de inglés, entre otros, con el fin de que los adolescentes puedan adquirir herramientas valiosas para un desarrollo en la sociedad. Como beneficiarios iniciales se contempla la atención de 2018 jóvenes en proceso de reinserción del Departamento de Guatemala, la región del occidente, suroriente y suroccidente del país. Para Deseate mi informo, Noe Pérez.